De los cinco detenidos por el asalto, dos eran empleados de Ambeb Dominicana, uno de los cuales se desempeñaba como vigilante y el otro como chofer de esa empresa cervecera. Los detenidos son Víctor Alfonso García, empleado de la empresa afectada, Bernardo David Meléndez Cabrera, alias Nano Blay, también empleado de la empresa afectada, José Alejandro Santana Brito, alias Chichí, Manuel de Jesús García Pozo y Edwin Richard Rojas, alias Cotuí. A los presuntos delincuentes se les ocupó lo siguiente. La cantidad de 418 mil pesos en efectivo, dos carros, un televisor y un inversor con dos baterías, dos chalecos, antibalas, tres armas de fuego y diez celulares. De igual manera, la policía dijo que busca activamente a otros cinco hombres que pertenecen también a la alegada banda de atracadores. Tras que los oficiales investigadores persiguen activamente a los nombrados Braulio Germán García, alias Babó, Esteban Dotel Segura, alias Chiquito, y unos tales Breo, Ojo y Chachito, quienes participaron de manera activa en el referido asalto. Los supuestos asaltantes fueron capturados en el sector de Sabana Perdida, en el municipio de Santo Domingo Norte, tras una ardua labor de inteligencia implementada por los organismos investigativos de la policía y además por la colaboración de AMBEP Dominicana. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. ¡Gracias!